hola qué tal gente de youtube buenos días buenas tardes buenas noches buenas madrugadas a la hora que estén viendo este vídeo por fin llegó este club que pero en este pack que ya lo veníamos esperando desde que se anunció fue está muy hypeado fue muy hypeado mucha gente lo está esperando lo estaba lo estaba queriendo lo querían querían ver cómo se desbloqueaba muchos teníamos la idea de que iba a ser desbloqueado con pavos es decir un club un pack de 2800 no más de pavos pero lamentablemente para la mayoría porque la mayoría mucha mucha gente no 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 consumen packs de pavos es un pack de costo cuesta 15 con 99 pues si eso creo que el resto mucho interés en muchas personas interés en comprarlo pero no en tener las 15 en este caso vamos a hablar de gelsi gelsi que fue la única skin que se desbloqueaba por medio de pase de batalla en la temporada del capítulo del capítulo anterior creo que fue no la tenemos aquí y está en este caso pues vemos creo que aquí una mejoría no la esquina me sigue gustando y me sigue pareciendo hermosa la skin de gelsi la original estos son los super estilos no pero si me sigue pareciendo muy bonita la skin de gelsi pero creo que no quiero ser injusto pero creo que no es el mismo capítulo creo que está la mejora creo que está mejorado el diseño del skin de gelsi me ha gustado mucho como ha quedado tiene sus dos dos estilos uno negro y el otro y el otro blanco creo que mejoraba el diseño del aquí claro el si el de pase de batalla tiene muchos estilos y super estilos en este caso está aquí no tanto pero lo que veo me gusta y creo que ha quedado muy bien tiene esos dos colores como digo bien detallados y bueno por la skin de gelsi siempre ha sido hermosa me ha gustado siempre y también viene con la opción de ponerle máscara algo que si se les escapó en la en la de pase de batalla tomando en cuenta pues que la temática de estas tres skins tanto johnny como lucien y gelsi es como caza vampiros y siempre andan con máscara bueno en caso de gelsi no no tenía máscara la skin está muy bien yo creo que de la mejor del pack una de las mejores junto con la de johnny lucien me gustó mucho pero creo que tengo debilidad por tanto por johnny como por gelsi viene con su mochila que es la que vemos aquí y el pico que tiene su reactividad ya lo vimos en el caso de las otras de los otros picos empieza así y conforme va explicando se va volviendo muy multicolor o más colorido en este caso más luminoso el envoltorio que sigo quejándome porque no veo porque ya no hacen envoltorios con animación o con reactividad pero de resto pues de 10 puntos la skin muchachos ya saben que si les gusta el contenido pueden darle like y suscribirse que eso me ayuda un huevo y la mitad del otro a perro muchachos quiero aclarar que aquí con esta skin tuve que cortar stream porque tengo una falla en el control de hecho lo tengo desmontado ahorita lo tengo desmontado para poderlo revisar creo que no tiene solución porque tengo un control dañado entonces el gameplay va a salir así como tal cual unas dos partidas perdidas pero al menos para que se pueda ver la skin listo muchachos nos vemos besos en el queso listo listo Me voy para abajo porque vi que ya estaban peleando con el bote abajo. Ya tienen la llave. Puede ser que falle tantas balas y no se si ya no quiero ni meter excusa porque capaz soy yo el de tan malo que soy que fallo tantas balas y no es el no es nada el de aquí el vamos helsi yo sé que tú puedes no 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 Puta madre, no te muevas. Yo vi un enemigo marcado. Yo vi un enemigo marcado. No sé dónde se fue este perro, pero de morir no murió. No tengo nada de movilidad, aquí sí, si es que me tiro un smash de nuevo, estoy frito. Uy, la madre. No, 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 no. Estamos mal, estamos mal, estamos mal. Este es otro dúo. Este es otro dúo. Vámonos, 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 vámonos. Ya te vi, perro. ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Una escopeta? No, que va ¿Balas de su fusil? ¿Tampoco? ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡Ah, madre, nada! ¿Qué haces, amigo? Con Spaz y siendo pelotudo. Hay que aprovechar ese momento porque si no, no la veía. No, 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 no. No, 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 no. Casi me llevo la... No había visto el fusil. Casi me llevo la... No, no, no. No, no, no. Para hacer tres gameplays no se va a ver bien. Creo que va a ser un gameplay de cada uno. Entonces, ustedes van a hacer tres videos. Para cada una de ellas. Ay, el bot salió cerca. Y ya no hay grieta. Y hay gente justamente llegando para allá. Y ya no hay grieta. 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 Y ya no hay grieta.